Música Hola como esta mis hijos fantásticos y sean bienvenidos al siguiente episodio de Half-Life Blue Shift Por si crean que tenia el canal abandonado, no, tenganme paciencia Los videos, yo seguiré subiendo videos, vale madre Nos quedamos después de la ida al portal, que nos manda a un vórtice así bien onírico, bien loco Y parece ser que nos mandaron al, 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 no ma Y este, parece que nos, nos enviaron a, al nunca jamás Hay gravedad, cero No What the fuck Hay tumores emergiendo del piso Música épica Oh, estos eran los, estos eran los botiquines alienígenas Ajá, ajá, vamos a matar Hijo de tu pinche madre Ajá, 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 ya te tengo Nooo A ver, a ver, a ver, a ver, que, que Que chingaban Ajá, ah, esto era el, el botiquín del, del infierno Y bueno, hay que buscar la manera de subir Porque, porque yo lo Podrán notar que tengo un poco de gripa Será porque, a ver, aquí el, a ver, está el clema acá de este lado Se, se está enfriando Cosa que aquí casi no pasa, verdad O sea O sea, aquí tenemos el Grand Line A un, a un lado Oh Ah, ya vi Ah, ah Si ven que mi voz viene y va Puta ma Si ven que mi voz viene y va Es porque me acerco y me alejo del micrófono Ahora vamos a inspeccionar este lugar Como debe de ser No mames Los que jugaron Doom Por favor, este Siéntanse familiarizados con este paisaje tan Tan lovegrafniano Y vamos a ver Nuestra misión aquí es Puta madre Muere, madafaka Él es nuestro amigo Tumorsin Él nos ayuda a vencer al mal Y creo que también a mí me vence Porque 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 pega a cualquier pendejo Que se le acerque Puta Madre Se muere Se muere Se muere Vamos a checar por aquí Uy A ver Que nos encontramos Espero que no nos encontramos Perros alienígenas No, nos encontramos con un ano O sea, tratar que el video dure Menos de 20 minutos O bueno, que dure unos 20 minutos 25 minutos Este Sumándole la edición Claro Como mierda voy a pasar Ya Amigo Amigo Este ano Chinga tu madre Que pedo con la música Que aún así era la música Tiene copyright esta canción Que bueno que le bajé un poco Ya quiero ver la pinche edición Ver que la pinche canción No bajó ni madre Va nada Que pedo con los creadores de este juego No me acuerdo de casi nada Venir al mundo de Si la música se callara un poquito Podría hablar Podría dejarme hablar así No se ve Ni poronga Puta menos ahora Bueno salida del ano O sea O sea O sea la pinche música duró En lo que llegaba Al mismo lugar Que pedo Antes de inspeccionar Tenemos que ver cuántos huecos hay O sea Ay por supuesto What the fuck Oh puto Culo 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 No lo ponen de la izquierda Porque yo soy zurdo Y los zurdos la cagamos Putisimo Lo que me encanta Son los multicaminos Que tiene este juego Lo muy hermoso Cabrón Malditos juegos Hermosos Y detallistas Si ¿Saben que va a ser Lo más hermoso De estos hoyos Que al final Puta Que al final De estos hoyos Puede que No mames Esto es agua Esto es agua Lobergrafniana Tengo mello Oh ya salimos Ya salimos No estamos en el lado Bueno vamonos De otro lado Es un headcrab vivo Es un headcrab muerto Es un headcrab muerto Ha You lose Pendejo Muere Muere De haber otro De haber otro Yo lo sé Ah perdón Este va a ser Uno de los Uno de los capítulos De Half-Life Que haga Que en lo personal No lo siento Tan intericente Porque es Venir a este mundo Que Puta Ve 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 Cuantos caminos Cabrón Ve cuantos Pinches caminos Putísima La revende Concha Este nivel Esta parte Este capítulo Este chapter Esta Este DLC Cabrón Puta Oye Estás levitando Cabrón Ah pues aquí También Yo lo Dime que es por aquí Cabrón Porque tengo la memoria Más Jodida Ay cabrón What Y bueno creo que nada más Me falta un hueco Verdad Si me falta un hueco Es El de Tu mamá No es cierto Muchacho Ustedes ya saben Que onda Ustedes ya saben Ya saben Lo que Mérate puto Ah ok no Ah Madre Porque esta nada más Lleno de headcraft Porque Y chupa chupa Chupas ¿Por qué nada más hay chupa chupas Y headcraft? Es lo que no entiendo Comprendanme Sanavich Este creo que es el botiquín más extraño Raro Y es Scandaloso Que he visto En un juego de shooter En un juego de shooter Normalmente son botiquines Vendas Alcohol Este Un corazón Este Rayos Pendejadas Pero un 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 Pinche vagina Siguiente Nos deparará No sabes que No sabes que Yo guardo Yo guardo Y bueno por lo callado Más música De la puta madre ¿Por qué le ponen el intro de Half-Life? Algo anda mal en el pinche What the fuck Algo anda mal en la En la configuración de los audios Pero vale madre A ustedes no les preocupa el audio Pero A mi me deja pensando Que en mi puta vida Había escuchado música En el juego de Half-Life 1 Ay ¿Qué te hago con la música? Bueno por fin voy a poder escuchar La canción completa Del intro Del hombre Valve ¿Qué qué 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 qué? What the fuck Con la guantarraña O la dorsa What the fuck No, no, no No hay un pedo Con esa mantarraya Y cabronamente El juego te hace Caminar hasta en me El juego te hace Caminar hasta en medio Del mapa Para que Te 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 hace Te hace caminar En medio del mapa Para que quedes en medio Y te puedan prensar Entre todos Así que Este Vamos a esperar Que la La roca baje Cuando quiera Me di cuenta Que todo ha sido Su propia gravedad No sé por qué Por qué Put Algo anda mal Con la gravedad De las rocas A huevo Esa técnica ancestral De Gordon Freeman Jamás Jamás defrauda A la gente Jamás defrauda A la gente ¿Sabes qué? Tú avanza Tú avanza Tú avanza Chingues No, no, no Espérate 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 Quién más Quién más Quién más Quién más Órale Soy malo Soy malo Hay veces Que me dicen Estamos jugando Un juego de shooter Güey No mames Hay uno enfrente De ti Yo así como que Neta güey Yo no lo veo No estás Pendejo No voy a llegar Hasta allá Güey No mames Que voy a llegar Hasta allá Güey Deme un Pinche Launcher No mames Gargan ¡Gargan! ¿Sabes qué? Sí, pendejo Ah, puta, ahora sí, ¿no? Hasta cuando uno lo piensa Le va a valorar la puta más ¿Ustedes ni siquiera se dieron cuenta Del brinco temporal que hice de casi Un mes y medio Para poder terminar de grabar Este pinche video Así que Ignoremos ese pasado Puta madre, no me amé ¡Cat of duty! ¡No! ¡Puta madre! Alas, son bien hardcore en este juego, eh Ya no, ya no ¡Ajá! ¡Alguien es! ¡No, no, perdí! ¿Yo qué? ¿Yo qué te hice, pendejo? ¡A tu madre! ¡Vagina! Nuestro objetivo era ir a salvar el mundo No, sí, eso sí, pero Pero, ¿hacia dónde se salva el mundo? Vamos a ver qué hay de ese lado En Bortgown Por algo está esta madre aquí puesta A ver, por algo pueden ver ese pinche dildo ¡Ajá! Hay una bajada ¿Quién está bajada? ¿Me va a ayudar a salir de aquí? ¿O me va a poner mamás en el camino? ¿Qué me entendían? ¿Cómo matar a esta madre? Super velocidad match 20 de puñeta rusa Ni con eso ¡China tu madre a ti! Todos los que te dije ¡What the fuck! Los pretextos del universo para usar el pinche bug del juego ¡Vayan a la ver! Bueno, ya vimos que hay por ahí Vamos a ver que hay por acá ¡Ajá! ¡Vagina! ¡Rehabilitalizame! ¡Ajá! Sí, está bien dicho, putos Vamos, vamos, vamos No lo pienses, amigo No lo pienses, no lo pienses O sea, tú dale ¡Bola de pendejo! ¿Para qué te ponen ese camino Si no puedes pasar por allá? A ver, a ver ¿Qué me explica esa reverenda mamada del... No, no ¡No! Vamos a tener que ir por aquí Porque no nos queda de otra ¿Ves? Levito Levito, cabrón ¿Hacia dónde chingado? Hay que ir Estamos dentro de un ano Por como se ven las cosas Este ano me va a traer serios problemas No, no, no No, no, no Sal del ano, 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 amigo Sal del ano antes de que nos ahoguemos, amigo Nos estamos ahogando por el pinche ano O sea, no, no, no por el ano, amigo Chinga tu madre No me la pueden poner más fácil, cabrón Porque no ¿Y dónde estamos? Estamos en Niernia Creo que lo mejor en este juego sería avanzar Sin... Sin... Sin buscar... Sin buscar nada Sin buscar nada Solo irnos ¡Idiota! Hay que haber algo aquí Botiquines Algo Una reata No sé Cualquier cosa No No mames No mames ¿Qué es eso de allá? Ah, bien Vende esa madre, cabrón No puedo ponerme la más fácil No puedo ponerme la más fácil No, no, no Soy meco con los pinche punterías Ah, vete, ah, ah Desmaterializa este puto Otra vagina Ah, no, no Espérate Esta vagina Esta vagina Tiene pulso No puedo matar pinche madre César Una vagina Que ataca What the fuck Ya me acordé De esta vagina Debería dejarle De decir así ¿Verdad? Órgano Palpitante De alienígena Femenino Ah, ah, ah ¿Qué se lleva allá? No mames Oh 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 Vagina sana Vagina sana 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 Digo, este Ah, vagina Vagina alienígena Vagina Vagina Ya la cabella Vámonos de este lugar Esta madre más que ser Agua Parece vómito Vómito con Con ojos Y pelos No Gatumar Ah Llegamos al otro lado Gran avance Ese genio Escuchen los clickazos De este hombre Ok, ya se calmó Puta madre Muere 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 Puta madre Voy a ganar Ok Ya te morí Te mate No más te vale Ser de los inofensivos No más que inofensivo Es un puto kamikaze Porque sabe que Cuando se acerque Le voy a dar A su madre Pero no Si Por ahí Es el único Lugar Sospichoso Pero antes De seguir Vamos a Aguardar la partida Ah Puta Con 90% 90% Me creen que voy a lograr Salir de aquí Con vida I don't think Oh Oh Maquinaria Oh Creo que si me acuerdo De esta parte Creo que si me acuerdo De esta parte Porque era una de las partes Más épicas Hola Dindo Que es eso Que es eso Que es ese sonido Yo no me acuerdo Que hayan Música Que le hayan puesto Música A esta parte Del juego ¿Sabes que cabrón? Agarra todo lo que tienes que agarrar Con permiso Dilde Déjate mamá Vamos Aquí cabrón Aquí está la gema Con la que Gracias a nuestro Hermoso Fue que Le cagamos El mundo A la gente Aquí 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 Hacían tomas De películas Por lo que veo Aquí Este Comían queso Puta madre Esa música No me da buena espina ¿Qué hago? ¿Será que esta madre Se puede mover? Oh Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Shit Oh Shit ¿Qué es esto? No se puede mover Puta madre ¿Qué estoy haciendo Amigo? ¿Qué estoy haciendo? Oigan ¿Qué estoy haciendo? Calhún ¿Qué estamos haciendo? Oh ya sabré ahí Y este Amigo Amigo Préstame tu traje ¿Por qué yo? En medio de la nada En medio de Probablemente un planeta En el que no haya oxígeno Porque estoy viendo un cabrón Que lleva casco Y lleva un puto traje espacial ¿Por qué a mí no se me pasa por la mente? Oh No mames No tengo traje Voy a morir en el espacio No ¿Por qué? Porque Calhún No respira Así que como Gordon No habla ¿Qué chingada hay que hacer acá? Ah Venimos con los puzles Ya venimos con los puzles Cabrón ¿Qué es esto? Ah Puta madre Ajá Ah Ya vi Es que tengo Ok Que voy a hacer todo amigos Puta madre Fuck you Ya empezó a venir El de madre 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 Que es esa madre Que está volando Agachate No te puedo matar de lejos Puto No te puedo matar de lejos ¿Qué es esa madre? Son los Son los cerebritos Si Si es que no Más No me acuerdo Estos hijueputas Eran mamones Pero eran fuertes Este debe ser más fuerte Que el anterior Porque Estoy disparando al pinche bug Ah no No este Esto Esto no Esto no es Esto no es hacer trampa Amigos Esto no es hacer trampa Esto es Esto es Buscarle La debilidad Más fácil Al enemigo Esto es un arte militar Así que Lean Lean más Lean Lean sobre Este El 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 arte de la guerra Lean eso Lean este También lean Las matemáticas De Valdor También ahí Está esa Madre neta Y en el Kama Sutra También sale eso De agarrar a tu enemigo Por la espacilla Y todo eso Ya los maté Probablemente Estos hayan sido Los enemigos más difíciles De mi puta infancia Y los maté En menos de Un minuto Y treinta Dos segundos Punto cero Cero punto uno Espérate Espérate Vamos a dejar Acabo de vencer A los enemigos más mamones Que en mi infancia Ok Que me tengo que meter El portal Eh Ah Supongo que es Esto del juego, ¿no? Porque... ¡Ah, qué pende... ¿Quién hicieron vengar con eso? ¡Oh, vagina! Eso mal fue una venganza del juego No sé, no me importa, no me interesa ¿Qué es esto? Otra vagina palpitante alienígena ¿Qué hay ahí? ¿Es disparable? No, no es nada Tengo un mal presente Chinga, tú más, es otro volador Sabía que iban a regresar ¡Por venganza! ¡Estás feo, cabrón! Oye, es tan fácil, güey ¡Uy! ¡Oh, ma! No puedo creer que estos pinches alienígenas me han costado tanto Bueno, era un niño, ¿qué querían? Lo primero que uno hace de niño es disparar todo el puto arsenal que tiene Y después de darse cuenta del valor de cada puta bala ¡No! Chingate, 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 con permiso Pa' lo que salga ¿Por qué aparecen más pendejadas donde no deberían aparecer pendejadas? ¡Un headcard! Sí, la moda de antes era tener headcard de peluche Así era, así era Hasta que la nación de Half-Life 3 no regresó nunca Es cuando todo el juego se fue a la mierda ¿Qué pasó aquí? 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 ¿Oye? ¡El portal! ¡El portal, amigos! ¡Ya vamos a salir de aquí! ¡Puchingate a su madre! ¡Puta el que llegue de último, cabrón! ¡Vámonos de aquí, güey! ¡Chinga a tu madre! ¡Tú! ¡Puta! ¡Ah! ¡Doctor! ¡Ruedor! ¡Ruedor! ¡Puta madre! ¡Ruedor! No te entiendo ni mi foto, ¿eh? ¡Ruedor! Ahora, qué mierda ¡Ahora qué mierda! ¡Hostia! ¡Sí, mues, mues! Sí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta madre! ¡Bien aduladora! ¡Este es el único hombre que puede salvar al mundo! ¡Sí, cabrón! ¡Pero no soy tu único pendejo! ¡Somos más! Creo que esta es la batería ¡Sí, oye, doctor! ¡Sí, esta es la batería! ¿Por qué no usan esta? ¡Aquí bien chida! ¡Sí! ¡Póngale! Impulso 101 Una madre así Para que vuelas a la... GameMod 1 Debería encontrar lo que estamos buscando Cuando lo manite una célula de energía Debe asegurarse de que está cargada Y debe enviarla en el sensor de carga Buena suerte Ah, bueno, yo solo... Ah, bueno, ah, bueno Y bueno, vamos a dejar el tiempo y hasta aquí Muchachos, muchas gracias por ver Es la siguiente parte de Half-Life Vendrá pronto No se me preocupen Eh... Si ven que... Estoy... Dejo muy abandonado el canal Es porque estamos en pruebas, ¿eh? Y tengo mis... Mis... Pues tengo que ir a mis pinches... Revisiones Y bueno, porque hay ciertas cosas que voy a hacer en el canal Que todavía no quiero decir todavía Y bueno, este video probablemente lo vean un mes después Un mes y medio después de lo anterior hecho Muchas gracias por ver la siguiente parte Muy pronto Yo soy MJ despidiéndome Nos vemos hasta el siguiente episodio ¡Chao!